Que yo tengo una prima tecata, un hermano ladrón y un primo maricón Que yo tengo un perro vira lata y un culebrón que come ratón Alambié en mi prima tecata, encaramada en una mata se puma un blon Yo tranquilo, paseando mi vira lata por el callejón El guachimán y su radio que nada más pone bachata En su mecedora que le falta una pata, recostada del zafaco Y la vecina chivacán le gocea desde el balcón Que vaya a jugarle una quiniela, pa' ella el barrio una novela Y cuidado si le niega un favor Que yo tengo una prima tecata, un hermano ladrón y un primo maricón Que yo tengo un perro vira lata y un culebrón que come ratón Alambié en mi prima tecata, encaramada en una mata se puma un blon Yo tranquilo, paseando mi vira lata por el callejón Mi primo maricón tiene un novio bugarrón que lo pasa a buscar salón Lo monta en su motor y lo chapea con un par de birra en el malecón Y en lo que la chava ahí viene el tiempo, no se detiene así que A lo que más te conviene, eso está en tus genes Tú eres una creación de Dios Prima tecata, tenía la razón Aquí toditos somos vira lata por culpa de color Y por eso ya no miro peso, raza ni condición Cierro los ojos y veo con el corazón Veo que tengo una prima tecata, un perro vira lata que se paren dos patas El guachimán va a jugar su fracatante El radio va amarrado emanando bachata La hija y la vecina fuerte a coro canta Con nadie a Tony Santo, Monty y Alessandra Mis primas con su amiga caminan de esquina en esquina A los Don Quijote y Sancho Panza Tecata, tecata, prima Tecata, 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 te